Tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, saludos. Gracias por atendernos. Un placer saludarlo, Mario. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, son cuatro minutos que son todos suyos, porque hoy tenemos que entregar un poquito antes, porque hay una transmisión de fútbol, la tradicional de esta emisora de hace décadas. Así que son cuatro minutos. Si quiere la punta del ovillo, lo que venimos charlando recién con Gutiérrez Giro, 8,4%. El acumulado del año versus los ajustes que se dieron, ¿quedó todo absorbido o superado? Sí, inflación a nivel general al momento es 41% prácticamente, por lo cual cuando tenemos en cuenta que el reajuste de jubilaciones de marzo fue el 17%, y que ya traían un factor de pérdida de poder adquisitivo entre 15 y 20 puntos, las mayores a dos mínimas, y entre 7 y 15 las mínimas, o las que son un poco más de las mínimas, lo que se ha profundizado es esta verdadera catástrofe que se convierte en una tragedia humanitaria que se está viviendo, y que en realidad están los responsables directos, que son las políticas que se vienen haciendo, hablamos en la semana pasada o los días pasados, del pago de bonos que se extingue en términos de incorporarse o reforzar el haber de jubilado, se extingue en vía de inflación antes de llegar al bolsillo del jubilado, y haber es totalmente ridículo, son 70.000 pesos, que uno, tal vez la función política o masa, o el presidente o la vicepresidenta, que están viendo qué hacen, qué no hacen, quién es candidato, quién no es candidato, lo que no observan es que no hay prestaciones en el sistema de salud, no hay posibilidades de comprar el alimento necesario, mucho menos el que nos puede dar satisfacción en términos del deseo, que no hoy se le suma a todo esto una verdadera catástrofe en términos de lo inmobiliario, hoy estaba leyendo precisamente un informe, en los últimos 20 años, Argentina, la particularidad que ha tenido en términos de vivienda, es que hay un 10% menos de personas que son propietarias de inmuebles, ¿no es cierto? Vale decir que lo que estamos viendo es en sentido contrario a las agujas del reloj del mundo, ¿no? Es decir, en estos 20 años, con todas las dificultades, para no llegar a otro tipo de países, Latinoamérica mejoró de situaciones muy lamentables, y Argentina sigue cayendo, ¿no? Eugenio, gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo, eres muy amable. Gracias, ¿eh? Una buena mañana. Por favor, ahí está luego. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.